Hola que tal, bienvenidos a mi canal. Hoy traigo el virtual DJ Pro 2024, versión B7921, es totalmente full. En el primer comentario dejaré los links de descarga. Están alojados en Mega y Mediafire para tener mejor descarga. El WinRar contiene contraseña, la encontrarás en este video en dos partes. Atentos que al descomprimir tienen que apagar su antivirus porque el K-GEN lo detecta como virus. Ok, al descargar obtendrán el RAR. Bueno, descomprimen. Como les comenté, la contraseña estará en este video en dos partes. Listo, esta carpeta contiene todo. Aquí están y vamos a lo siguiente. Instalamos y seguimos los pasos. Siguiente. Ahí dejamos como está. Siguiente. A mí me aparece ese recuadro porque ya lo tenía instalado. Damos en Siguiente. Listo, finalizamos pero no abrimos aún el programa. Abrimos esta carpeta. Aquí están el Host y el K-GEN. Instalamos primero el Host. Vamos a presionar cualquier tecla. Ok ahora el K-GEN. Aparecerá este recuadro. Ingresar su correo electrónico. Lo registramos. Y listo, queda totalmente full. Le damos en Exit y después Aceptar. Ahora sí vamos a abrir el virtual totalmente full. Aquí lo tenemos y ahora checamos que esté con las licencias activas. Vemos la versión. Ahora en licencias y miramos que están activas. Y listo mi gente, espero que les sirva de mucho. Recuerden dejarme su like, comentario y suscribirse para seguir aportando para la comunidad de Jota. DJ Nate.